Bendito nosotros que cada nombre estrenan en nuestra facultad. Viendo la acogida que tuvo, esperaba el éxito ya. No, no, obviamente. Era la primera que tenía por un público, a lo mejor, de un exigente, que no sé por la diversidad. Y estaba muy interesante saber lo que pasaría. Era muy espectacular. Ya la había hecho en voz, en la película. Y la verdad es que llegué a tener que terminar la película, y luego, en el trabajo que hemos tenido, como se movía un año, famoso en el público, en lo que se movía, ya pensé que iba a ser un éxito. Y cuando salí de aquí, fui a la directora de la distribución, y luego, en el trabajo que hemos tenido, como se movía bien. ¿Cuál ha sido tu antes y después de esa película? No, nada más. En el terreno personal, no tengo nada más que... Bueno, te doy horas la oportunidad enorme de haber llegado a tantas gente, porque ahora las películas las hacemos para publicarnos. El final de hacer una película es eso, es... No sé qué te decía que las películas las hacíamos, o las queríamos novelas, o la que sea, para que los cuantos quieran. Pero es verdad. O sea, este es el fondo de estas historias. Es una gran responsabilidad que sea la película española más vista en la historia, y que será el punto muy alto para la próxima película. ¿Lo toma como un reto? ¿Los cuantos han cortado? Yo tengo una responsabilidad de la película que no tenemos manera más fuerte, que el que va a ser. Y pienso que, ya que no es un producto artificial y el que va a ser, como no lo es, no sé si está basado en algo, es una pregunta, y la respuesta es una definición de muchas veces. Pues, no se repetirá porque es muy difícil. Hoy en día, intentará las cosas que se hacen. ¿Qué ha sido usted? No sé si ha tenido la oportunidad de que alguien pueda hacerle lo que haya dicho. Mi abuela de hace 30 años traigo al cine después de 30 años conmigo a ver esa película. No sé si ya ha pasado eso. Sí, sí. Eso me superó. Yo he superado por la postura de la película tan universal. Eso implica que la película tocaba cosas que eran muy generalizables, que podían gustar, que eran interesables. A niños también les enfrenta la película. La película es un motivo, ya digo, de satisfacción y de haber dicho, bueno, ¿por qué esta película ha llegado a la película? No lo sé, creo que puede ser muy simple, muy sencillita, porque tocan cosas muy de la realidad. Sí, pero la película no se escapa de la realidad, sino que la aborda. La aborda con buen humor y sin ninguna actitud. Tratando de ser, digamos, tratando de ser amable con las cosas. Y la película lo que tiene es una actitud de benevolencia hacia los demás y tal, colectivamente, que yo creo que es parte de la película. Yo creo que habéis tratado muy bien los estereotipos, habéis jugado muy bien con ellos. Sí, pero eso, es decir, los estereotipos le deben de que un estereotipo bien jugado haga gracia. Eso es muy sencillo, pero eso tiene un alcance muy limitado para el público. Es que siempre habrá los del otro lado, que es el del otro lado, que a mí les gustará. Aquí la cosa está, el truco ha sido un truco, o sea, no sé lo que ha pasado. Yo creo que también ha sido una cultura mucho más universal, mucho más... Porque todos los estereotipos, a la vez, yo creo que todos son iguales, y todos igualmente... ...culturales, que existen, hay que admitir, pero no hay que aprender. Terminando, hay rumores de la escuela. ¿Le gustaría estar seguro que va a haber la escuela? ¿Nos podría firmar, por final? Bueno, pero en la producción de la película, en esta película, en esta película, La gente es muy... Le parece muy difícil contar la historia de con los personajes cuente algo de... Gracias a todos. ¿Y cuantos parten en un sitio de un sitio de montaña? No puedo estar me convirtiendo de que Y una última, una palabra para descubrir su película, es una palabra sencilla pero no fácil. Pues si tuviera que, con una sola palabra, me gustaría jugar una vez.